Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Tierra de Sueños Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes. Desde ya les estamos dando la bienvenida aquí a RCN Radio, Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Muy bien, escuchen ustedes este popurrí criollo de alas fugaces. Hoy tenemos un invitado muy especial y es la academia como tal, la Universidad Nacional, con una importante iniciativa para cambiar el manejo agronómico de la semilla de la piña golden, que es una piña tipo exportación colombiana. Ellos están buscando como esa segunda generación, es apropiar estos cultivos en zonas de ladera, donde particularmente es muy, muy difícil sembrar piña. Están con esta iniciativa para ayudar precisamente a todas estas familias campesinas en estas zonas de ladera, para que también puedan sembrar piña golden. Muy bien, les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Pues para hablar de esta propuesta saludamos al ingeniero John Alexander Canacuan, él es ingeniero agrónomo máster, precisamente en ciencias agrarias de la Universidad Nacional con sede en Palmira. Ingeniero John Alexander, muy buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por traernos todas las investigaciones, los conocimientos de la Academia para el Campo Colombiano. Hoy es importante porque queremos hablar de esta iniciativa que tienen ustedes de cambiar el manejo agronómico de la semilla de la piña golden o piña MD2, como se lo conoce, para que el segundo cultivo sea más rentable e incluso de mejor calidad. Esta iniciativa, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la idea y cómo se podría cristalizar? Esta iniciativa viene de identificar primeramente unas brechas tecnológicas en el cultivo de piña que se vienen presentando pues principalmente en las zonas de ladera, por acá en el Valle del Cauca, es donde se está haciendo la investigación, y pues con el ánimo de mejorar la rentabilidad para pequeños y medianos agricultores, se quiere fomentar el manejo de la segunda cosecha para que el agricultor vuelva más competitivo y pues sea como más rentable el cultivo de piña. Es comenzar prácticamente de cero, no es volver a reempezar, a dar instrucciones, a orientar en materia agronómica para cambiar esta parte de la semilla de la piña golden, ¿sí? Es lo que se entiende. Sí, más que un cambio es un fomento en empezar a practicar el manejo de la segunda cosecha, ya que no hay una investigación o no hay metodologías que hablen de este proceso, entonces la idea es hacer una investigación científica de cómo se puede hacer un manejo en segunda cosecha y para que los agricultores puedan tener acceso y la empiecen a implementar en sus cultivos que ya ellos están sembrando en primeras cosechas. Es como continuar un segundo proceso en sus cultivos. Claro. ¿Gastos adicionales quizá que implique este proceso, este nuevo cambio, como lo dice usted? Sí, gastos adicionales y implica el manejo de la segunda cosecha, pues hablamos de que si se hace un manejo convencional en el cultivo, el costo de producción por hectárea para una segunda cosecha está entre los 45 millones de pesos, teniendo en cuenta que los costos de producción en una primera cosecha por hectárea están entre los 56 millones de pesos, entonces es un 20% de gastos menores que implican la primera cosecha, entonces hablamos de unos 11 millones alrededor de lo que se ahorra hacer un manejo de segunda cosecha comparado con la primera cosecha, ya que el agricultor empieza desde un cultivo ya establecido donde no tiene que volver a hacer el trabajo de establecimiento, preparación de terrenos o compra de semillas, sino que ya la agricultora arranca con su cultivo establecido para hacer una segunda cosecha. Claro, estaremos hablando como una especie de plantas de segunda generación prácticamente, ¿no? Sí, sí, es trabajar con los retoños, con los hijos de la planta madre, darles el manejo y estos hijos se encargan de dar una segunda fruta, sí, es como el segundo ciclo del cultivo. Claro, actualmente la piña golden es tipo exportación, es una de las quizás más apetecidas en algunas regiones del mundo, esta y con estos cuidados especiales y esta iniciativa sobre este cambio que proponen para cambiar este cultivo de piña, ¿conserva las mismas cualidades? Sí, conserva las mismas cualidades de calidad siempre y cuando se le haga el debido manejo de fertilización, de manejo cultural, entonces la piña en cuanto a calidad, ella no varía tanto de primera como segunda cosecha, ella siempre mantiene sus calidades organolépticas, sus contenidos de grado BRICS, al igual que la primera cosecha, de pronto se ve afectado un poco el peso o el rendimiento, pero para eso se hace como los planes de fertilización, ajustados análisis foliares en segunda cosecha como para completar estas deficiencias de pronto en segunda cosecha y poder sacar una fruta de calidad. Le iba a preguntar sobre eso, sobre el peso, por ejemplo, en cuanto a toneladas y demás, con esta nueva, digamos, piña generación, esta piña golden, que ustedes piensan cambiarla de esta manera, también se cultiva el mismo número de hectáreas, la misma, el mismo peso para cada piña, para que tengan esas mismas cualidades? Sí, el número de plantas por hectárea para segunda cosecha siempre va a ser el mismo que se arranca con primera cosecha, es decir, si arrancamos con 60,000 plantas por hectárea, esas 60,000 plantas van a entrar a segunda cosecha, porque hablamos del mismo lote. Siempre y cuando se debe tener en cuenta de que durante el proceso de primera cosecha se pueden perder algunas plantas por diferentes factores, ya sean problemas sanitarios, se mueren las plantas, algún otro factor, donde pues alrededor de un 2% se van a perder, pero sí son como la misma densidad de plantas que se manejan en segunda cosecha. Sí, hay que tener en cuenta que esta propuesta, esta iniciativa suya es para zonas de heladera, ¿no? Donde en este momento no existen ni estudios ni este tipo de cultivos, ¿es así? Sí, ok, precisamente lo hicimos para zonas de heladera, en zonas de heladera ya se viene sembrando bastante piña, golden, oro, miel, entonces es como aumentar esa rentabilidad, esa competitividad en esos agricultores de heladera, que ellos buscan como, les queda como más dificultoso el tema de los costos de producción, el tema del ciclo del cultivo que es siempre largo y los costos de producción altos, entonces se arranca el trabajo de la investigación de segunda cosecha principalmente en esa zona, pero también se puede implementar para las zonas planas. Claro. ¿Este proceso también se podría aplicar para otras variedades de piña o solamente la golden ingeniero? Sí, se puede aplicar el proceso en cualquier otra variedad de piña, porque es un proceso más que de manejo, de preparación de las plantas que entran a segunda cosecha, cuando hablamos de podas, de selección de colinos, de manejo cultural, siempre el trabajo va a ser el mismo para otras variedades. Se recomienda pues sí tener en cuenta de pronto con la variedad que se vaya a manejar el tema de extracción de nutrientes, de pronto puede variar una variedad con otra. Tener en cuenta eso y con los análisis de suelo foliares, pues ya se ajustan los planes de fertilización, pero sí el proceso se puede aplicar para otras variedades. Bueno, finalmente ingeniero, para quienes estén escuchando este programa y quieran tener información, que tengan de pronto las mismas características de suelo que usted ofrece y quieran también empezar este proyecto de cultivar esta nueva generación de piña golden, ¿dónde los pueden ubicar? Ah, listo, sí. Bueno, la investigación apenas se está finalizando, la estamos haciendo por acá en el Valle del Cauca, como usted decía, es un trabajo de maestría, entonces la divulgación de la información, del trabajo de segunda cosecha, la metodología, el protocolo adecuado para hacer esta práctica, se está dando a conocer por seminarios, por virtuales, también eventos presenciales, inicialmente pues por acá, por el Valle del Cauca, pero para todos los productores piñeros siempre va a estar de libre acceso la información porque ahora se está escribiendo como tal una cartilla didáctica, práctica, para todos los agricultores que ellos puedan como estar al alcance de esa información, para que ellos la puedan descargar, ahorita la estamos escribiendo, la estamos redactando y ya dentro de poco ellos van a poder acceder a un manejo de segunda cosecha. Pues ingeniero John Alexander Canacuan, ingeniero agrónomo máster en ciencia agraria de la Universidad Nacional Cede Palmira, muchísimas gracias por este trabajo suyo, por también el manejo que le dan ustedes desde la academia al sector rural, por esta importante iniciativa para lograr cambiar de una u otra manera esa semilla de la piña golden en zonas de heladera, en zonas de difícil acceso, para que puedan tener como esa segunda generación. Mucha suerte y gracias de verdad. A ustedes muchas gracias por el espacio. En 60 segundos les contamos que cambiar el manejo agronómico de la semilla de la piña golden o piña MD2 para que el segundo cultivo sea más rentable y de mejor calidad, esa es la propuesta de John Alexander Canacuan, candidato a magister en la Universidad Nacional Cede Palmira. Esta investigación es específicamente sobre los cultivos de piña MD2 en zonas de heladera, pues según él no existen estudios de este tipo en el mundo. El cultivo en zonas de heladera es particularmente difícil y no todos los cultivos son aptos para estas zonas por su pendiente y la importancia de estas áreas para los territorios montañosos. Puntualmente el cambio que propone canacuan radica en la forma en que empieza el segundo cultivo. Tradicionalmente después de la cosecha el productor debe preparar nuevo cultivo y sembrar nuevamente. La propuesta del investigador es cambiar ese proceso permitiendo que la planta madre permanezca en el terreno y que sean los retoños los que darán el nuevo cultivo. Muy bien, nos llegan saludos maravillosos a través de nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373. Doña Emilia Coronado, ¿desde dónde? En Norte de Santander. Soy Emilia Coronado, vivo aquí en Juanfrío, corregimiento de Villa del Rosario, Norte de Santander. Mi deseo es esta pequeña copla que se me vino a la mente de un momento a otro. Qué bonito es escuchar la palabra tierra de sueños. Suena también a tierra de paz con la que todos los colombianos debíamos de soñar y por qué no realizar si nuestra Colombia es bella, productiva, a pesar de tantas cosas que Colombia ha sufrido, todavía seguimos con vida y comiendo y lo que ella está produciendo. Ay, doña Emilia Coronado, desde Juanfrío, allí en Norte de Santander. Gracias por esa hermosísima copla, sí. Tierra de sueños también es tierra de paz. Así como doña Emilia, ustedes también nos pueden escribir aquí a Tierra de Sueños. Muy bien, y hasta aquí por hoy este programa, como siempre, el agradecimiento a Dayana Porero y Mauricio Maduro en la producción de este programa, 310-799-1373, nos escriben, nos mandan saludos y aquí se los transmitimos y vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de sueños. Tierra de sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de sueños.